Entre Pinares, alquiler en posta carreta, casa para seis personas cómodas. Cuenta con living comedor amplio, galería cubierta, asador, pileta individual y cochera P2 Autos. Se encuentra en el Pinar del Barrio Postacarreta, con acceso a la playa Miami. Usted podrá disfrutar sus vacaciones en un entorno natural, con el mejor clima y a un paso de los mejores destinos del Valle de Calamuchita.